Bueno, lo que dice el título refleja todo, no es cuento chino. El gobernador Capitanich adjudicó tierras a una empresa china, empresa que se llama Cofco, en ITIN, departamento 2 de abril, nada más y nada menos que departamento 2 de abril, nada más y nada menos porque este enclave de esta empresa china funciona como un espacio soberano de China. Nosotros quisimos aproximarnos al portón de acceso, no nos permitieron y quisimos hablar y no nos dejaron sacar fotografía de afuera y nos advertían que iban a llamar a la policía para que tomaran medidas con nosotros que habíamos ido a visitar y a conocer de qué se trataba. ¿De qué se trata? Tomaron posición con 30 hectáreas en ITIN, pero además cierra el acuerdo político, el modelo político, productivo por un lado y político por el otro, designando al presidente del Partido Comunista Chino, el arquitecto Rodolfo Schwarz, como quinto diputado provincial en la lista del gobernador Capitanich. Es decir, todo el acuerdo se refleja en el enclave de las 30 hectáreas y en la lista de diputados provinciales. La empresa china, como las empresas norteamericanas, que también compran el chaco, cuando yo digo compran, es decir, compran toda nuestra producción y exportan. En este caso de China es muy importante porque toda la producción que se va a China es trabajo en China y es desocupación en el Chaco y en la Argentina. Porque la empresa lleva toda nuestra producción primaria sin transformarla. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Planteamos que se han excedido en este plan de acuerdo, digamos, con China porque han avanzado en algo que es gravísimo. Porque la desocupación que padecemos en nuestra provincia y en la Argentina tenemos que replantear el modelo de producción. Nosotros queremos un modelo productivo que nos permita desarrollo industrial, que nos permita transformar la materia prima. Si nosotros producimos girasol, algodón, sorgo, soja, transformar nuestra producción, nos puede permitir, por ejemplo, en el caso del algodón, la soja, el girasol, nos puede permitir obtener aceite en el Chaco. Nos puede permitir transformar el aceite en biodiesel y nos puede permitir también de la transformación del aceite y el aceite en biodiesel, nos permite obtener el Speller. Y además del Speller, nos permite obtener derivados que podemos utilizar para fertilizantes, para detergentes, para jabones. Es decir, hay un espectro muy grande de posibilidades de transformación de la materia prima y de valor agregado que genere una actividad con ocupación de mano de obra. pero además es un impacto educativo impresionante porque ahí se produce, digamos, la producción, el desarrollo industrial con un impacto en la educación. Es decir, yo a veces resisto a hablar de la educación para el trabajo. Yo creo que es el trabajo para la educación. Lo que genera el cambio cultural, aquello de ganarse el pan con el sudor de la frente, es la producción. La producción genera ejemplo en forma individual y colectiva y empieza por la familia. Y replantearnos este modelo productivo es importante, por ejemplo, en el caso del algodón. En el algodón, llamativamente, hace muchos años, se viene poniendo, y particularmente hoy, en este momento, estos años y este año, se pone mucho énfasis en el algodón en la obtención de la fibra. Pero el algodón es solamente el 25% del algodón es fibra. Después hay un 75% de materia prima que se obtiene del algodón que no se lo desarrolla ni se lo aprovecha a nivel industrial y a nivel productivo. Por ejemplo, de la semilla, del algodón, se obtiene el aceite. También se puede obtener el speller. También se puede obtener de otro material, digamos, el algodón, hacer harina para la alimentación de avícola, ganadera, porcina. Y además, el aprovechamiento de la semilla para la exportación. Es decir, podemos aprovechar la semilla para nuestra producción propia y el otro, la semilla en sí representa algo así del 25%. La mitad se puede aprovechar, digamos, para exportar y la mitad, digamos, para producir en la Argentina. Y este es el modelo que nosotros queremos plantearnos a partir de industrializar la chaca. Cuando nosotros decimos no darle importancia exclusivamente a la fibra, estamos planteando que se puede realizar el desmote en la chacra. En chacras de 30, 40, 50 hectáreas nos permiten tener una pequeña desmotadora de 500 kilos de algodón y hacer todo el proceso en la chacra. El desmote, la obtención de la fibra, separar la semilla, obtener el espel, la harina, en fin, todo este proceso se puede hacer en la chacra. Esto es afianzamiento, ocupando el campo, ocupando la tierra y no dejando vacío para que vengan los pools de siembra, a sumar muchas chacras chiquitas y haciendo que los pequeños productores tengan que irse de nuestra provincia. Este es el modelo productivo que nosotros queremos para el Chaco, no este modelo que se cierra el ejemplo, no queremos el acuerdo con China en términos de exportar trabajo a China, exportamos mano de obra a China e importamos de China desocupación. Esto no queremos y no es cuento chino, esto es realidad y es en el departamento ITIN, es en ITIN departamento 2 de abril. 2 de abril tiene ese nombre en homenaje a la gesta de recuperación de Malvinas, justamente un enclave donde en los hechos renunciamos a nuestra soberanía pero también renunciamos a nuestro desarrollo. Este es mi aporte para esta campaña que es lo que queremos para la provincia del Chaco que es lo que apoya la lealtad popular. Gracias.